Rayuela, del escritor argentino Julio Cortázar, capítulo 32 Bebé roca madur, bebé, mon bebé, roca madur Roca madur, ya sé que es como un espejo, estás durmiendo o mirándote los pies Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo Te escribo porque no sabes leer, si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes Alguna vez tendré que escribirte, que te portes bien o que te abrigues Parece increíble que alguna vez roca madur Ahora solamente te escribo en el espejo De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas ¿Por qué roca madur? No estoy triste, tu mamá es una pavota Se me fue al fuego el borde que había hecho para Horacio Vos sabes quién es Horacio, roca madur El señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo Y que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas Y él quería volver a París Entonces te pusiste a llorar Y él te mostró como el conejito movía las orejas En ese momento estaba hermoso Quiero decir Horacio Algún día comprenderás, roca madur Roca madur Es idiota llorar así porque el borde se ha ido al fuego La pieza está llena de remolacha, roca madur Te divertiría si vieras los pedazos de remolacha y la crema Todo tirado por el suelo Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado Pero primero tenía que escribirte Llorar así es tonto Las cacerolas se ponen blandas Se ven como halos en los vidrios de la ventana Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba Que canta todo el día les amans du javré Cuando estemos juntos te la cantaré Verás, pues que la tierra es ronde Mon amour, ten faz paz Mon amour, ten faz paz Horacio la silba de noche Cuando escribe o dibuja A ti te gustaría, roca madur A vos te gustaría Horacio se pone furioso Porque me gusta hablar de tú como perico Pero en el Uruguay es distinto Perico es el señor que no te llevó nada el otro día Pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación Sabe muchas cosas Un día le tendrás mucho respeto, roca madur Y serás un tonto si le tienes respeto Si le tenés, si le tenés respeto, roca madur Roca madur Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador Pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal Como hacen algunos animales malignos, roca madur Y eso me da miedo Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho Pero no se da cuenta de que yo lo siento Y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos Yo siento No sé lo que siento No lo puedo explicar Roca madur Si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en esos quince días, momento por momento Me parece que voy a buscar otra nurriz, aunque Horacio se ponga furioso Y diga Pero a ti no te interesa lo que él dice de mí Otra nurriz que hable menos No importa si dice que eres malo O que lloras de noche O que no quieres comer No importa Si cuando me lo dice yo siento que no es maligna Que me está diciendo algo que no puede dañarte Todo es tan raro, roca madur Por ejemplo Me gusta decir tu nombre y escribirlo Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz Y que te reís En cambio Madanirene no te llama nunca por tu nombre Dísele en fan Fíjate Ni siquiera dísele goz Dísele en fan Es como si se pusiera guantes de goma para hablar A lo mejor los tiene puestos Y por eso mete las manos en los bolsillos Y dice que sos tan bueno y tan bonito Hay una cosa que se llama tiempo, roca madur Es como un bicho que anda y anda No te puedo explicar por qué eres tan chico Pero quiero decir que Horacio llegará enseguida Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa No, yo tampoco querría que alguien leyera una carta que es solamente para mí Un gran secreto entre los dos, roca madur Ya no lloro más Estoy contenta Pero es tan difícil entender las cosas Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida Pero ellos que todo lo entienden tan bien No te pueden entender a ti y a mí No entienden que yo no puedo tenerte conmigo Darte de comer y cambiarte los pañales Hacerte dormir o jugar No entienden Y en realidad no les importa Y a mí que tanto me importa Solamente sé que no te puedo tener conmigo Que es malo para los dos Que tengo que estar sola con Horacio Vivir con Horacio Quién sabe hasta cuándo Ayudándolo a buscar lo que él busca Y que también buscarás, roca madur Porque serás un hombre Y también buscarás como un gran tonto Es así, roca madur En París somos como hongos Crecemos en los pasamanes de las escaleras En piezas oscuras donde huele a cebo Donde la gente hace todo el tiempo el amor Y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi Enciende los cigarrillos Y habla como Horacio y Gregorovios Y Juan y yo, roca madur Y como Perico y Ronald y Babs Todos hacemos el amor Y freímos huevos y fumamos Ah, no puedes saber todo lo que fumamos Todo lo que hacemos en amor Parados, acostados, de rodillas Con las manos, con las bocas Llorando, cantando Y afuera hay de todo Las ventanas dan al aire Y eso empieza con un gorrión o una gotera Llueve muchísimo aquí, roca madur Mucho más que en el campo Y las cosas se derrumbran Las canaletas, las patas de las palomas Los alambres con que Horacio fabrica esculturas Casi no tenemos ropa Nos arreglamos con tan poco Un buen abrigo Unos zapatos en los que no entre el agua Somos muy sucios Todo el mundo es muy sucio Y hermoso en París, roca madur Las camas duelen a noche Y a sueño pesado Debajo hay pelusas y libros Horacio se duerme Y el libro va a parar abajo de la cama Hay peleas terribles Porque los libros no aparecen Y Horacio cree que se los ha robado o sí Hasta que un día aparecen y nos reímos Y casi no hay sitio para poner nada Ni siquiera otro par de zapatos, roca madur Para poner una palangana en el suelo Hay que sacar el tocadiscos Pero dónde ponerlo Si la mesa está llena de libros Yo no te podría tener aquí Aunque seas tan pequeño No cabrías en ninguna parte Te golpearías contra las paredes Cuando pienso en eso me pongo a llorar Horacio no entiende Cree que soy mala Que hago mal en no traerte Aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo Nadie se aguanta aquí mucho tiempo Ni siquiera tú y yo Hay que vivir combatiéndose Es la ley La única manera que vale la pena Pero duele roca madura Y es sucio y amargo Y a ti no te gustaría Tú que ves a veces los corderitos en el campo O que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa Horacio me trata de sentimental Me trata de materialista Me trata de todo Porque no te traigo O porque quiero traerte Porque renuncio Porque quiero ir a verte Porque de golpe comprendo que no puedo ir Porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua Si en algún barrio que no conozco Pasan potenquín Y hay que verlo aunque se caiga al mundo Roca madú Porque el mundo ya no importa Si uno no tiene fuerzas Para seguir eligiendo algo verdadero Si uno se ordena como un cajón de la cómoda Y te pone a ti de un lado El domingo del otro El amor de la madre El juguete nuevo La gare de Montparnasse El tren La visita que hay que hacer No me da la gana de ir roca madú Y tú sabes que está bien y no estás triste Horacio tiene razón No me importa nada de ti a veces Y creo que eso me lo agradecerás un día Cuando comprendas Cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy Pero lloro lo mismo roca madú Y te escribo esta carta porque no sé Porque a lo mejor me equivoco Porque a lo mejor soy mala O estoy enferma O un poco idiota No mucho Un poco Pero eso es terrible La sola idea me da cólicos Tengo completamente metidos para adentro Los dedos de los pies Voy a reventar los zapatos Y no me los saco Y te quiero tanto roca madur Bebé roca madur Dientecito de ajo Te quiero tanto Nariz de azúcar Arbolito Caballito de juguete Arbolito de juguete